estén lo más seguros posibles. Es por ello que se han implementado muchas estrategias de seguridad acerca de esta universidad para que todos se sientan en confianza. En cuanto a todo, porque va a haber seguridad tanto en el estadio como para la gente que viene de fuera del país, que viene de otros lados, que no son de aquí, de Chihuahua, que tengan seguridad en las carreteras y en todos lados. Va a estar súper bien, bien organizado esto. Pero pues bueno, vamos a ver cómo estuvo este show. Nota de seguridad de la universidad. Vamos para allá. Notas informativas. El día de ayer, 30 de marzo, se llevó a cabo la reunión de seguridad del gran evento de la Universiada 2010 de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la cual los organizadores vieron temas con corporaciones de vialidad, cuerpos policíacos, burge, cruz roja y transporte urbano, así como los eventos culturales masivos que se tienen contemplados en esta semana universitaria. El inicio de este evento es el 19 de abril, para terminar el 3 de mayo. Un evento con participación de las universidades más importantes del país. Reportó para Visión Universitaria, Jesús Sandoval, con imágenes de Daniel Pérez. Notas informativas.